Hola, soy Jota y estoy haciendo este videito para invitarlos a un evento que va a ocurrir en Cienfuegos que se llama Ciudad del Mar. Ciudad del Mar va a ser del 30 de este mes al 3 de julio y bueno, tengo el gusto de estar por allá. Voy a estar en la sala de Ateneo el día 30 y los estoy invitando a Cienfuegos, alerta, que viene mucha musiquita en Ciudad del Mar.